Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal y como bien os conté ayer en los shorts vamos a comenzar hoy un vídeo que os va a gustar mucho, espero que os guste porque es la primera vez que lo vamos a hacer y os traigo un haul de productos de cuidado facial, súper económicos del bolsillo, súper recomendados y son de primal espero que os guste y comencemos bueno y como ya os comenté ayer os voy a traer el haul de productos de primal súper recomendados, cuidado facial, no para todo tipo de pieles, exclusivamente es para pieles grasas y pieles con tendencia mixta e imperfecciones, os digo que llevo como 10-15 días utilizándolos de los cuales solo tengo 5 productos pero chicas es una maravilla yo no pensaba que lo que me estaban recomendando iba a resultarme tanto porque yo tengo estas imperfecciones que me están saliendo por mi alergia pero con lo que os voy a contar que llevo utilizándolos y lo vamos a probar ahora mismo para el vídeo, os va a gustar y mucho y os cuento, está hecho solo exclusivamente de árbol del té purificante y planta de amamelis si me veis que me trabo, tranquilizaros que ahora os cuento todo lo que tenéis que saber sobre la planta de amamelis, si no sabéis de qué se trata os voy a contar un poquito sobre la información que yo he podido recabar y dice que la planta de amamelis favorece la circulación sanguínea ayuda a tratar varices y hemorroides pero que también es una planta ideal para el cuidado de la piel gracias a las propiedades que tiene antiinflamatorias, cicatrizantes e hidratantes quiere decir que estas plantas sobre todo son conocidas universalmente en Europa de Oriente Medio como manzanilla, regalí o salvia y que más os tenía que comentar que en Norteamérica, desde Norteamérica nos llegan estas plantas que se incorporan en muchos de los tratamientos herbolarios para diferentes dolencias como la simicifuga en ginecología la equimanacia e infecciones respiratorias y dice que también la amamelis es uno de los mejores tónicos venenosos que nos brinda la naturaleza y que queremos conocer, os cuento un poquito más dice que la planta de amamelis o avellano de bruja que esto me hizo mucha gracia cuando lo leí pero es que es verdad amamelis virginiana es un árbol caducifolio de la familia de amamelis un momentito que esta palabra es muy rara amamelidasia de la familia botánica solo son representantes en continente americano emparentado con el liquidar ámbar es un árbol muy empleado en jardinería el avellano de bruja es un árbol modesto de hasta 10 metros con la corteza grisácea y las hojas de forma ovoada que adquieren un tono ocre y muy atractivo en otoño para que las podáis distinguir es mirar información y a ver si podéis ver como es la plantita la plantita es así ¿vale? a ver ¿qué más he visto yo aquí? ¿qué nos puede interesar? ¿vale? es un producto basado en extracto de hoja que fue presentado como remedio milagroso para curar y cicatrizar heridas en la época del siglo XIX ¿vale? y lo que utilizan es la raíz de la iniciativa de un que la utilizó un hombre de negocio llamado Terón Tilde Ponce ¿vale? o sea que está muy muy bien ¿vale? y ahora os voy a comentar un poquito sobre los principios activos de la Meme Elite ¿vale? dicen que con el fin se aprovechan con fines medicinales y cosméticos la hoja pero también la corteza se caracteriza por su enorme riqueza en taninos los que confiere una fuerza muy destacada como antigente natural ¿vale? sobre todo se la atribuyen virtudes como antihemorrógicas benotónicas como os he comentado antes vasoprotectora antiinflamatoria diurética antioxidante bactericida antiséptica obstálmica y cicatrizante chicas es que es una verdadera pasada ¿vale? pues el todos estos productos que os voy a enseñar ¿vale? porque sí que es verdad que he comprado en cantidad bastante grande ¿vale? me compré tres me compré tres juegos de cinco productos ¿vale? y es un impresionante producto porque los vamos a probar ahora y vais a ver cómo son la calidad y todo y os voy a dar recomendaciones específicas que me han dado ¿vale? mirad este es el jabón facial ¿vale? lo encontraréis en la zona de primar en la zona beauty ¿vale? su precio es de dos euros cincuenta el formato ahora mismo es así ¿vale? este es el jabón facial no necesitamos tanto ¿vale? os cuento es espesito huele rico es olor mentolado se desvanece obviamente no sé qué hace olor a menta huele rico huele al té al té purificante no huele a mebelis porque no sé cómo huele esa planta pero tiene coles rico pero ya os digo que vamos a ir empezándonos ahora el cuidado facial ¿vale? pero primero os cuento dos productos también me traje el esfoliante ¿vale? este esfoliante se utiliza para nuestro tipo de piel como grasa o mixta ¿vale? la mía es mixta ¿vale? ya lo he probado porque mirad no quiero sacar mucho ¿vale? porque lo vais a ver mirad no sé si se apreciará lleva como una especie de granulitos ¿vale? entonces esto es lo que hace que esfoliemos la piel tipo de recomendación dos veces en semana por ejemplo lunes y viernes o martes y viernes o lunes y miércoles ¿vale? más de dos veces a la semana nos lo voy a recomendar ¿vale? está hecho igual de té purificante y amemelis ¿vale? este producto es específicamente para esfoliar la piel dos veces en semana ¿vale? este es el tratamiento que os comento que me está yendo estupendamente en apenas estos días estas cositas que tengo aquí de mi alergia y obviamente mirad como tengo toda la zona me lo estoy aplicando por la mañana y por la noche ¿vale? no os he comentado los precios ¿vale? se me están yendo se va yo de la cabeza este producto también igual a dos con cincuenta y el productito del tratamiento dos euros ¿vale? me lo estoy echando en la mañana y en la noche justamente al finalizar el cuidado facial ¿vale? este es el tónico ¿vale? el producto contiene doscientos mililitros el tratamiento contiene quince mililitros el exfoliante ciento cincuenta mililitros y el jabón facial ciento cincuenta mililitros ya os digo que os va a durar mucho porque no hace falta tanto ¿vale? pero todo está hecho igual de la misma gama y cremita hidratante facial de día ¿vale? también a dos con cincuenta ¿vale? quiero decir que después de este cuidado de facial ¿vale? esta cremita es una crema normal ¿vale? tiene la concentración de hidratar la piel pero no os quiero decir si que después de utilizar esto y dejemos que que nos pongamos la rutina ¿vale? y vamos ahí empezándolo ahora y os voy a ver la rutina que yo hago por ejemplo ahora mismo son las nueve y veinte de la mañana y yo ahora tengo que salir ¿vale? entonces vamos a ir haciendo la rutina de ahora de la mañana ¿vale? hay que os muevo bueno os cuento vamos a coger un poquito de agüita ¿vale? y vamos a humedecernos la piel ¿vale? yo todavía no me he hecho el cuidado facial antes de salir de casa entonces como vamos a salir ahora vamos a aprovechar de que os voy a subir contenido a las cinco de la tarde acordaros que este vídeo no os vais a verlo hasta las cinco de la tarde así que si me da tiempo entre las nueve y las diez de la noche pues intentaré de subir algún contenido extra si no para mañana a las cinco ¿vale? ¿vale? vamos a hacernos nuestra rutina y ahora vais a ver como es el cuidado facial porque la verdad chicas es que os voy a dar unas súper recomendaciones perdonadme que me estoy tomando el TEDMARCHA y ahora vais a ver que pasada de jaboncito porque vais a ver que no hace falta tanto producto ¿vale? mirad voy a ver si os puedo ver de alguna manera mirad con esta simple gotita no lo necesitamos más ¿vale? yo siempre utilizo mi foreo entonces siempre intento de mojar un poquito la foreo y no os preocupéis si me veis girando que es que tengo aquí el espejito ¿vale? obviamente yo pongo la foreo al ser posible al tope ¿vale? entonces por la zona donde tengo esto le paso bastante para quitar lo que pueda haber salido yo os digo que como mi foreo yo no utilizo mis manitas no por nada sino porque desde que tengo la foreo bueno este es imitación a la foreo no está el bolsillo para gastarse 189 euros que es lo que vale la origina pero bueno este hace exactamente igual ¿vale? y ya os digo que me resulta igual que lo podemos utilizar también sin el sin el vibratorio este pero es que yo ya estoy acostumbrada al vibratorio este del aparatito porque si no es que no llego a todos sitios entonces pues ahora después lo ungo hago y llegamos hasta el cuello ¿vale? y ahora vais a ver que yo tengo mi rutina de día y de noche y estos productos no os los quiero decir pero mirad chicas turbia turbia y os lo puedo asegurar que yo tengo mi rutina facial diaria mañana y noche mañana y noche pero mirad como tengo la cara por los granitos y hay que entender que obviamente pues esto tiene que salir sucio tiene que salir la suciedad por algún ladito ¿vale? y os voy a comentar porque no porque os la veis y os hagáis la rutina y no vayáis a pensar que no se ensucia la carita del ambiente bueno a ver donde yo he puesto aquí es que perdonadme que he puesto la toalla en la otra puerta en la otra parte de mi habitación ¿vale? a toquecitos chicas recomendaciones cuando tengáis la piel os voy a dar un tips que es lo que he estado viendo estos días ¿vale? que ella me ha recomendado cuando utilicemos los los cotoncitos los discos ¿vale? para pieles grasas chicas por la parte lisa nunca por la parte donde tenga textura ¿vale? nunca por esta parte ¿vale? esta tiene textura y esta no ¿vale? cuando utilicemos el tónico o cualquier cosita para el cuidado facial o para desmaquillarnos lo que sea la parte que tenga textura por favor evitémoslo sobre todo para las pieles con tendencia a grasa ¿vale? este es el tónico y ya os digo que no necesitamos mucho mirad con esto es importante muy muy poco ¿vale? y ya os digo que mi tiempo que yo siempre empiezo de la mitad hacia abajo y ya os digo que a mi me están yendo espectacular todo huele a mentolado no es un olor desagradable si os gusta el olor así como estilo menta clorofila eucalipto bueno el eucalipto es un poco más fuerte pero si os gusta por ejemplo lo que es la clorofila porque más o menos es como puedo yo especificar un olor así a clorofila ¿vale? ya os digo que os van a gustar estos productos porque son además es para que lo podáis entender es un cuidado de la piel básico para principiantes ¿vale? para que podáis utilizarlo ¿vale? para que vayáis teniendo una rutina bueno yo después de mi tónico me estoy poniendo la cremita hidratante ¿vale? y después de la crema hidratante ya cuando la dejo que se seque que mi piel la absorba pongo el tratamiento ¿vale? y la crema hidratante tiene 100 mililitros chicas que es grande ¿vale? no es pequeña para el precio que tiene y ya os digo que yo cuando voy a los sitios bueno cuando voy a los sitios cuando voy a un sitio que me recomienda dio la casualidad que me he pegado para este tema de haul que os tenía preparado desde hace tiempo ¿vale? y os lo digo en serio me he llevado todo el tiempo que llevo sin teléfono he estado constantemente yendo a buscar a ver si habían ido llegando los productos y cada vez que he ido pues o me encontraba solo el esfoliante y el cabón y el tónico o solamente el tónico y el tratamiento o indiscutiblemente solo el tratamiento o no me encontraba nada ¿vale? entonces el día que fui pues tenía que ir a recoger a comprar unas cosillas para David y ya aproveché el día que fui y me traje tres esfoliantes tres jabones tres de tónico tres de cremita tres de tratamiento porque aunque pesar de que me lo han recomendado y que son súper buenísimos ¿vale? son veganos ¿vale? son veganos no te he echado en animales chicas es fundamental que lo viene son cruel free ¿vale? que si no lo hubiera visto os puedo asegurar que yo si no pone nada que sea cruel free no lo hubiera cogido y os voy a dar una sorpresita ¿vale? en este mes en este mes creo que voy a ir de nuevo porque me están recomendando cosméticos que prueben los cosméticos y quiero ir por prebase base corrector quiero ir quiero ir quiero ir quiero ir quiero ir porque estoy viendo que hay cositas que pueden ir bastante bien en el aspecto de bolsillito no es tan mal y os voy a dar una cosita aparte que os quiero contar vais a notar cuando os pongáis a lo mejor la crema hidratante que notáis como un calorcito en la piel y os voy a contar el por qué porque cuando os hacéis la limpieza y el tónico y demás cuando os ponéis la crema notáis un calorcito ¿vale? como un resquemoncito pero no porque no te esté funcionando eso es que tu piel lo está absorbiendo y eso es porque tu piel y si la has hecho como yo lo hago por ejemplo con foreo para limpiar y sacar todo lo que tengo por los granitos obviamente a mí me tiene que escoger un poquito la piel porque yo me hago la foreo y yo la hago mañana y noche poquito menos de un minuto porque la foreo es una micro esfoliación diaria entonces es intentamos de de pasarlo poquito tiempo bueno la piel no te la deja ni pringosita la crema cuando te la pones no te deja la piel pringosita el tónico tampoco y nos vamos a poner obviamente el tratamiento después del tratamiento lo dejáis que se absorba vale y si tenéis que salir para hacer deporte para ir al gimnasio lo que sea chicas lo que sea acordaros es para es para tipo de piel grasa vale y y es un y es un cuidado de la piel básico vale quiere decir te vayas a maquillar o no te vayas a maquillar por favor sobre todo tip importante vale protector solar protector solar yo ahora tengo que salir y yo llevo desde que me quedé sin poder subir contenido porque esto ha sido que lo habréis escuchado ayer en los shorts en los shorts es que yo con el inglés como que no y y os comenté que me había pasado con el móvil pero yo ahora tengo que salir tengo que dejar que completamente el tratamiento y todo lo que me he puesto se absorba en mi piel para poder ponerme mi cuidado de factor 50 vale porque porque aunque tú te hayas hecho un cuidado de la piel esta cremita es hidratante pero tiene creo que un factor muy pequeñito porque no se lo encontrar bueno no sé ni siquiera si tiene un cuidado factor de protección sola pero tengo entendido que sí que puede que sea de un 20 por lo que me han comentado pero la pero en el frasquito o en el tarrito de la crema no viene especificado pero bueno no os preocupéis que aunque venga con un factor de protección solar bajito con una protección de 50 tenemos de sobra vale así que espero que os haya gustado el primer haul vale o haul como se diga vale espero que os haya gustado acordaros que a partir de hoy el lunes día que hoy creo que hoy estamos a día 10 a día 10 si es malamente no me equivoco a partir de hoy todos los días a las 5 subiré contenidos al canal quiere decir que me tendré que pegar todos los días por la mañana grabando para poder editarlo y tenerlos preparados a las 5 y intentaremos de dar un poquito de vidita a esto y si nos va bien de poder subirlo a las 5 intentaremos de vez en cuando ir subiendo un contenido por la mañana y otro a las 5 vale así que nada chicas espero que hayáis disfrutado ya sabéis activar la campanita para todas las notificaciones darle da y suscribiros y si os ha gustado el vídeo compartidlo vale así que nada nos vemos en el próximo vídeo chaitos chaitos